muy buenas a todos mi nombre es blas recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno muchachos ya termine cuatro paraditas hoy fue bien sencillo pero a la misma vez tuvo que ser astuto le explico por qué la primera parada fue a las cinco de la mañana boom se terminó rapidito sacaron tres paletitos cuatro paletitas y rapidito la segunda parada estaba como a 20 millas se llegó allá como a las 7 de la mañana dormía hasta las 11 de la mañana y que comienzan a recibir a las nueve pero no saliría hasta las once y media por ahí luego llegué a las doce del mediodía a cisco donde me cobran 55 dólares de tardanza eso lo paga el broker por si acaso bueno yo voy rapidito le digo oye mira saca esas dos paletas de ahí del trailer que yo tengo otra parada mire llegué tarde y me dijeron que si me dieron puerta de una vez me sacan las dos paletas me llaman por teléfono y de una vez agarré y me fui corriendo para otra parada que estaba como a cinco millas cuando llega la otra parada llegué justamente a las dos y cuarenta y cerraban allá a la una de la tarde paran de recibir una cosa que paren de recibir a la una de la tarde y otra cosa es que cierren a la una de la tarde bueno voy allá le digo yo voy a dejar el trailer aquí porque voy a salir a comer algo no mentira digo yo comí si me comí unos taquitos buenísimo comí y agarré y me fui para otro lugar para donde yo estaba para cisco a buscar los papeles que ya para la una de la tarde de una y media ya estaba listo como a la una y media yo llegué por allá estaba listo los papeles un tapito se terminan cuatro paradas ya ahorita tengo otra a las 11 de la noche a las 4 de la mañana después tengo un cisco a la 8 y después tengo la última parada a las 10 de la mañana en mi boca te estoy hablando que estamos hablando alrededor de 110 millas las cuatro paradas también se critican por eso que se hacen rápido luego de ahí voy a recoger la carga que va para pensilvania duermo y arranco y por allá ya estoy si dios quiere el jueves la tarde dejando esa carga se están preguntando cómo lo estoy haciendo bueno economizando la hora de reloj todo y aprovechando lo máximo entiende cuando comienza a manejar yo no me paro a mojonear muchachos visto por ahí que se están comprando camiones sin saber para dónde van sin saber simplemente se compran el cabezote y se olvidan del trailer ajá te compraste el cabezote y donde tú vas a poner la carga ahora si tú me dices a mí que tú te vas por una compañía list list significa que tú te vas un contrato con ellos con tu propio camión listón eso así en inglés hay otra palabra es que también que el list que tú le fui un camión le con un camión fiado a una mega compañía no estoy hablando de list que tú haces un contrato con ellos listón se llama eso bueno tampoco tienen eso se mete en una deuda de 30 mil o 40 mil dólares sin tener trabajo que van a hacer muchachos no porque están viendo los vídeos míos de la otra persona que están haciendo exitoso por favor eduquen se antes de comprarse un camión me entiende no vayan a él a comprárselo ya me lo compré ya tengo un camión ya me voy a hacer rico con esto no la cosa no es así la cosa no 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 es como la pinta me entiende una cosa que a mí me salga fácil me entiende porque ya tengo tiempo haciendo esto y que lo hago es fácil porque ya es lo mismo lo mismo y otra cosa es que una persona vaya a empezar desde cero entiende cómo va a ser que tú va a comprar un camión y no lo saben de vapor a poner a trabajar vuelvo y respeto porque con ya le me quedo como con todos los mensajes que me llegan que la tengo un camión pero no sé dónde lo voy a poner trabajar antes tú compraste un camión lo he dicho muchas 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 veces busca tu un amigo que sea dueño de camión si no lo tiene búscatelo a este amiguito del que él te va a ayudar de una manera a otra te va a ayudar te voy a hacer un ejemplo lo que me pasó a mí una vez yo estaba en la costa del norte trabajando en el hoyo feo en el petróleo ganando buen dinero y de un momento a otro como que se me como se llama esto como que amanecí con los cables cruzados y le digo ya que el ven que el ven vámonos de aquí pues sabe que era mentira y yo voy manejo ochenta millas para ir con mi camión y renta un trailer como por ochocientos dólares un pájala a mi carro nosotros en esa época gasté el dinero no era nada y va a que tú estás haciendo eso porque tú no encuentras que hacer con el dinero no puede salir de vacaciones tú tú estás relajando tú no te vas tú rentarte eso para que yo crea que tú te vas y yo le dije no que yo me voy y para donde yo voy me pregunté yo conocí a que ir y por vía de juan luis en el 2007 que dice compró su camión sigamos conseguimos un contacto y se metió a una compañía que se llaman actualmente se llama hot club antes se llamaba contra él se metió a trabajar ahí que hay una persona que tiene su familia estable tiene su casa tiene su carro oye por donde yo voy mirando verdad y yo bueno si que lleva cuatro años trabajando ahí tiene un buen vehículo tiene su casa los niños de él están creciendo y su esposa está contento dueño le está yendo bien está sobreviviendo yo no le pregunté a él nunca cuánto ganaba que era lo que hacía lo único que yo le pregunté a él que me recuerdo como ahora fue que di cuál es el nombre tuyo completo que están dando un bono como de cinco mil dólares a fulanito de tal tan se lo di ahí para le dieron cinco mil a él y cinco mil a mí a mí me cogen en cualquier trabajo por la experiencia muchachos me entiende cuando ponen una licencia así es difícil que te rechacen y más cuando está limpia el cambio en buenas condiciones pasó el día y así fue que yo me fui por ahí tú sabes oye como yo consiguí ese trabajo entonces yo lo que quiero es que ustedes hagan lo mismo también que agarren y busquen investiguen dónde van a ponerse camión a trabajar antes de comprarlo otra cosa que pueden hacer es que yo hice en el principio cuando nunca estuvo indeciso de comprar un camión porque obvio si es tuyo vas a ganar más eso es obvio yo olvídate yo con 21 años ya yo sabía que era lo que yo quería que yo hice el primer día que me monté en el camión a mí nadie me dijo mira bueno si una persona me dijo y le voy a contar un momentico desde el primer día que yo me monté en el camión yo comencé a anotar las millas cuanto echaba de diésel cada vez que se le cambiaba el aceite así me hacía de cuenta que estaba pagando una mensualidad yo anotaba todo eso y veía que me quedaba buen dinero sin el camión semillo si uepa sin el camión semillo yo estaba anotando todo eso con un mínimo de lo que paga cualquier compañía que lo que pagan son a 1.30 la milla a 1.20 más el fuel surcharge que te viene casi saliendo a 2 dólares la milla a 1.70 en ese tiempo yo hice mi cálculo y yo por donde quiera que miraba siempre me quedan 2.000 a 2.300 dólares que pasa yo en esa época estaba ganando de 500 a 800 dólares semanal y yo contra le voy a duplicar el sueldo de nuevo el semanal lo voy a duplicar de de yo ganar 600 quincenal ya estoy ganando de 500 a 800 ya lo voy a duplicar 2.000 hay negocio hay negocio hay negocio y me puse a investigar compañía yo busco una compañía que yo quisiera ser mi propio jefe 100% donde yo prácticamente me buscara yo mi propia carga que ahí fue que yo entré a Landstar y una sola persona a mi se llama Ted que es uno de mis mentores actualmente un señor con todos los años de experiencia debe tener sus 40 años ahora mismo de experiencia manejando él me dijo a mi en New Jersey que yo estaba me dijo yo le pregunté oh que tal esa compañía y él me dijo esa compañía está bien eh si porque yo me voy a comprar un camión y le he preguntado a uno cuantos choferes pero no quieren dar mucha información y me dijo como tu te llamas yo me llamo Blas oh mira Blas eh toma la computadora aquí tu pones search donde están todas las cargas y para donde tu quieres llamar mira te voy a poner todas las cargas que están en el país mira una por una chacho habían como 7000 cargas en Drive y yo ni alguien en el país entero por aquí que está dios dije yo no no olvídate que para allá que yo voy eso es lo único que yo necesitaba entiendes y así encontré esa compañía pero busqué informaciones oh y antes de comprarme el camión yo tenía 22 años cuando pasó eso y esa compañía requería o dos años de experiencia o 23 años o un año de experiencia o 25 años ya yo tenía los dos años 23 años ahí fue que que agarró pa me dijeron que sí que me iban a coger entonces cuando yo me dijeron que sí que me iban a coger me recuerdo yo como era un 15 de marzo el día de mi cumpleaños fui yo a recoger mi camión a Conce Bluff, Iowa que fui con Joel que él me llevó que el primer fuetazo fue un cojo de 400 dólares en dici y Joel yo estoy así yo sabía que era así pero estaba no bien económicamente en ese tiempo estaba excelente excelente bien bien no me podía coger tengan su vaina clara para dónde van a ir otra cosa también que le tengo que decir es que si se va a comprar un camión ustedes se van a volver en un momento el esclavo del camión si se oye feo pero va a haber momentos que si tú tienes que manejar de noche va a tener que manejar de noche si va a haber momentos que si te tienes que ir lejos te vas a tener que ir lejos tú tienes que tener todo eso en mente ¿por qué en mente? porque si no lo hace ahí es cuando las personas quiebran cuando se tranca en un solo lugar ¿entiendes? eso es todo eso es ya si lo que van a hacer por favor edúquense bien miren bien pregunten lo más que puedan si no le contento una persona preguntar a la otra toda la información negativa tú la anotas toda la información positiva la anotas y todo lo que no te convence lo anotas lo estudias y toma tu decisión el trabajo no es fácil pero difícil tampoco mi nombre es Blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo nos vemos mañana